El horóscopo del día en Café Caliente. Bueno, seguimos con la segunda parte del horóscopo, pero ustedes están en casa que están pendientes de lo que les dicen las vibras astrales. Para Libra, ¿quieres ayudar a ese amigo o a esa persona carenciada? Deja todo lo que estés haciendo y pon manos a la obra. Tu karma se verá muy beneficiado y encontrarás paz interior. Tus números son 43, 1 y 28. Para Escorpión, tienes muchos amigos y amigas de amigos que podrán ayudarte cuando lo necesites. Así que tengas vergüenza. Será un día perfecto para pedir favores y entablar nuevos contactos. Tus números son 46, 13 y 21. Para Sagitario, decir que necesitas una niñera sería un poco exagerado, pero sí procura que alguien vigile tu comportamiento. La situación se normalizará en poco tiempo, pero antes debes tranquilizarte un poco. Tus números de hoy son el 30, el 11 y el 38. Capricornio, se puede abusar de algo bueno, pero hoy no es aconsejable. Te será concedido exactamente lo que mereces en la dosis justa. Tus números son 25, 29 y 21. Para Acuario, ahora sí vamos con el mío. Si eres dueño o socio de un negocio, deberás estar preparado para algunos altibajos. Quizás tus ganancias disminuyan, pero si te concentras, saldrás adelante. 57, 25 y 47 son tus números. Y para Pisces, aprende algo nuevo hoy. Sabes que tu ingenio está a la altura de las circunstancias, por más que sientas que el mundo está en tu contra. Así que usted ya sabe. Sus números son 26, 8 y 35. Y con esto culminamos la segunda parte del horóscopo del día de hoy. ¡Gracias!